Este es su espacio Z Deportes, el complemento de lo que es la emisión que tenemos de lunes a viernes, la emisión vespertina y esta emisión, como ustedes saben, ya en los últimos meses ha estado superitada en las entrevistas de personalidad, de glorias deportivas de nuestro país tanto actuales como también glorias que marcan toda una época en distintos aspectos de lo que es la vida deportiva hace un par de semanas contamos con la presencia de Don Mendy López, la semana pasada Jorge Rolando Bauer y obviamente ya hemos contado aquí con David Ortiz, Albert Pujols, el caso de Sammy Sosa y una cantera de personalidades y en el día de hoy es muy especial porque vamos a contar con el contacto vía telefónica con Don Tony Peña peloteo de la patria, manager de la patria, yo pienso que hay un pedacito de la patria que debe estar reservado para Tony Peña sin dudas en el ámbito deportivo por todo lo que ha hecho la identificación de este país hacia Tony Peña que alcanza ribetes de algo extraordinario y hay una identificación sin dudas uno a de todo aquel que de una u otra forma siente orgullo por nuestros deportistas y lo que ha hecho Tony Peña en su época de jugador aquí en grandes ligas siempre ha dicho presente a la patria y no es fortuito ese monte que se ha ganado en buena liga así es que vamos de inmediato a presentar a nuestro compañero Tenchi Rodríguez quien a su vez va a estar presentando a Don Tony Peña Tenchi hermano, buenas tardes Saludos Héctor, saludo a Francia en cabina y a toda la República Dominicana especialmente a esos dominicanos que se encuentran afuera y que en cualquier parte del mundo escuchan Z Digital para mí es un honor todo el sábado compartir contigo el programa y este sábado para mí es el más especial de todos porque vamos a presentar de inmediato a quien no solamente es el padre de muchos jugadores sino también de muchos periodistas y en eso me incluyo padre espiritual, consejero y partícipe de mi crecimiento en el periodismo deportivo especialmente grande Tony, saludos, buenas tardes, un honor estar contigo aquí en Z Deportes No, es un gran placer de verdad de estar compartiendo con ustedes y también con todos los amigos radio oyentes que están escuchando su programa y para mí tú sabes que siempre, Tenchi, tú sabes que siempre te tengo en un lugar muy especial simplemente por tu sinceridad, por tu simplicidad y también por tu dedicación yo creo que tú eres un joven periodista que mucha gente pues debe sentir orgulloso de ti como yo estoy Héctor, un saludo para ti también Gracias Tony Tenchi es un jovencito que ya cumplió 50 años Tony pero tiene una, tiene un espíritu más que cualquiera de 15 años, ¿verdad Tenchi? No, lo que pasa con Tenchi es que Tenchi comenzó tarde ¿Tú me entiendes? Su carrera es una carrera joven Sí ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que pasa aunque si comenzó temprano pero estaba tapado Ah, perfecto Tony, estos casi 50 años en el béisbol fuera de él, qué tanta alegría que vemos en tus fotos en los videos, en las fotos que sube Frank, que sube TJ, que sube Jenny ¿Qué tanto tú has disfrutado estos años de libertad fuera del béisbol? Tenchi, lo he disfrutado a lo máximo Tú sabes que nosotros pensamos que nunca nosotros nos vamos a retirar que siempre vamos a seguir jugando pelota hasta que uno muera y yo creo que hay otra vida que yo estoy conociendo ahora mismo esa nueva vida que está fuera del béisbol al principio me sentía y dije, pero qué va a hacer con mi vida qué yo voy a hacer me voy a quedar trancado en la casa me voy a poner como un cuerco de bordo y toda esa cosa y he logrado que no tengo tiempo a veces ni para yo disfrutar porque me mantengo bien, bien, bien ocupado en la empresa, en las fincas los nietos y ya tú sabes yo estoy disfrutando una vida totalmente nueva en ese tenor Tony en varias ocasiones he sido he constatado ciertamente lo bien que te sientes en tu finca y las veces que te he abordado me dicen bueno llámame a ver un día antes porque voy a estar en mi finca hay mucha posibilidad que esté allá y quizás la señal no sea del todo buena ¿Qué tanto te llena Tony por así decirlo reencontrarte con tus raíces estar en tu finca hace unos días vi un artículo periodístico muy bonito en el decano y se advertía en ti esa felicidad que sientes ahí estando en tu finca ¿Cómo puedes definir lo que tú vives cada vez que estás allá Tony? Oye yo no soy visita y lo que estoy haciendo no es nada nuevo lo que lo que he hecho esto es que lo he tomado como ok yo me separé un tiempo pero ahora todo es regreso o sea si yo me hubiese separado totalmente pero te digo que que ahí están mis raíces ahí yo sembré mis raíces o mis padres sembraron mis raíces en Palo Verde como te dije y por eso cuando estoy allá pues me siento feliz o sea totalmente totalmente una forma totalmente diferente de lo que yo hacía antes que le dejó no hay ninguna clase de presión estoy poniéndome las manos a los animales que me meto a la finca de arroz que ando todo el arroz que me meto a la finca de los plátanos que ando adentro de los plátanos o sea que estoy viviendo una cosa totalmente diferente con un contacto con la naturaleza Adelante Techi Tony cuando cuando la gente pregunta por ti que por qué no estás dirigiendo y con estas respuestas que tú estás dando el hecho de que tú te has entregado a la familia a tus empresas a tu campo como tú siempre has dicho eso no ha cerrado las puertas todavía de que Tony te haya estado dispuesto a dirigir Tenchi yo nunca yo nunca he cerrado la puerta a lo que a lo que se ama y y tú sabes que de eso ha sido mi amor de eso ha sido mi pasión de eso ha sido todo en mi vida porque estoy estoy ligado desde la edad de nueve años entonces yo decir no ya yo no voy más que esto y otro no no puedo decir eso yo por eso digo no yo no estoy retirado estoy estoy semi retirado porque lo que Tony Peña no vas a hacer es ir a tocar en la puerta nada no entiendes trabajo pero si alguien me necesita tú no sabes donde yo estoy todo el mundo sabe donde yo estoy en excepción que hay una cosa que es muy difícil Tenchi para y esto también a los amigos que están escuchando es que por ejemplo la pelota dominicana la pelota dominicana cuando otros equipos se me acercan a mí yo lo que pienso es que yo no tengo la de ganar yo lo único que yo dirigiendo otro equipo que no sea el equipo de las águilas o envolverme con un equipo que no sea el equipo de las águilas porque me hace difícil porque yo no lo voy a traicionar yo mismo yo no voy a traicionar el sentimiento no voy a traicionar ese romanticismo que yo viví toda mi vida entiendes entonces eso es algo diferente pero si alguien en Estados Unidos quiere los servicios de Tony Peña y están interesados pues todo el mundo sabe donde yo vivo lo único que nadie sabe el teléfono porque ya yo el teléfono de Estados Unidos desde yo salí el año antes pasado yo lo metí en una gaveta y está metido en una gaveta ahí todavía y ni lo prendo Tony hablando precisamente de ese aspecto de lo que tiene que ver con los managers y supeditado eso al plano local la pelota invernal dominicana hace un par de semanas nosotros tuvimos el honor de entrevistar a Fernando Tatis papá obviamente y él hablaba y entendía de que en esta liga como que no se le da el valor como que no se confía más o menos fueron sus palabras en ese entonces en el talento dominicano y poníamos como ejemplo que hoy en día de un universo de seis equipos hay cinco de los seis managers que son extranjeros en tu caso Tony que te has desempeñado en muchas ocasiones aquí de forma exitosa como manager tú coincides con Tatis en el sentido de que quizás debe haber un poquito más de apertura de oportunidad al talento dominicano en las posiciones de manager de los equipos definitivamente definitivamente tú sabes que yo en varias ocasiones he dicho que aquí se le ha faltado el respeto a los jóvenes dirigentes y también a todos los prospectos que van subiendo y a veces a veces es un poco difícil ¿por qué? porque cuando tú te proponen que tú vas a dirigir un equipo en la pelota dominicana tú no puedes dirigir con algo detrás de tu cabeza en tu mente diciendo si no comienzo bien pues me van a votar entonces comienza la temporada comienza mal y como quiera te van a votar y no obstante tú comienzas bien tú llevas un equipo a las finales y en medio de las finales te votan entonces ¿por qué? ¿cuál es la razón? o sea los dueños del equipo de la República Dominicana tienen yo sé que quieren ganar y cosas pero ellos son ellos son dirigentes son dirigentes quieren hacer un lineón a un dirigente y también quieren decirle al dirigente cómo van a ganar y no saben nada de pelota porque si ellos son los dueños del equipo y saben tanto de pelota porque bajen ellos mismos se pongan un uniforme bajen al terreno y se pongan a dirigir a ver si es fácil ¿tú me entiendes? pero no entienden ¿tú me entiendes? no es tan fácil dirigir no es tan fácil comandar y cuando un dirigente se nombra es porque tiene don de mando es porque sabe cómo le va a sacar un 100% a un jugador si en dado caso esa persona no está preparada para hacer eso pues no se debe de nombrar entonces lo que tienen que hacer es que antes de nombrar un manager a dirigir un equipo haga un check haga un background chequeese qué está pasando con ese dirigente detrás de él qué entendimiento tiene cuando te reúne cuando te reúna perdón con un tipo que esté aspirando a ser dirigente de un equipo pues toca el tema psicológico toca el tema filosófico toca la pedagogía ¿por qué? porque si no se sabe de qué volver ellos saben que van a fracasar entonces no lo nombren no nombren un dirigente para votarlo a los 15 días Tony pero si así es como tú lo explicas entonces qué decirle al país que puede haber ganado el clásico mundial en el 2013 llevar a a la final a la semifinal en el 2017 y a ti no se te llamó para ni siquiera para pensar en dirigir de nuevo tú no lo consideras una falta de respeto eso también no hombre no no Tenky no jamás jamás oye para tú respetar a uno tienes que respetarte tú mismo y si tú no te respetas tú no puedes respetar a otro siempre es así mismo que yo digo pero pero en el tiempo que me tocaron el tema que no se estaba mentando no yo estaba tranquilo yo estaba tranquilo pero lo que no me gustó fue Tenky que en ese momento dijeron que Tony Peña hubiese dicho que no iba a dirigir el clásico mundial exacto o sea buscando una forma de cómo yo limpiarse y usando una duda o poniendo a otra persona para yo limpiarse y yo en ningún momento a mí se me llamó ni me preguntaron nada yo recuerdo yo recuerdo Tony disculpa que te interrumpa que en ese entonces cuando salió ese rumor y yo hablé contigo y usted me dijo no porque yo en ningún momento he dicho que no es que a mí no se me ha llamado o sea yo veo como como una falta primero de respeto segundo de ética tercero como una especie de puñalada tercero o sea yo de verdad que no me explico como alguien que como Tony ha hecho lo que hasta los hijos de uno saben lo que ha hecho Tony Peña por este país entonces oye me debe haber por lo menos un poquito de tacto Tenchi no sé Héctor oye este dato en dos clásicos Moisés y Tony que además han perdido los juegos sí exactamente y fueron contra los campeones hay cosas en este país que hay alguien que me dice este país mata a su propio soldado y cuando yo veo cosas así óyeme lo que dice fulano es así creíble eso lo que pasa es que es que nosotros 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 no 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 voy a decir nada mejor me quedo ahí para no ofender a nadie sí Tony vamos con tu anuencia y Tenchi hacer la primera pausa por favor te queda en línea Tony porque vamos a seguir con esta conversación interesantísima con el jugador de la patia el manager de la patia don Tony Peña pausa y volvemos y continuando con don Tony Peña el pasado 4 de junio el mes pasado don Tony cumplió 63 años como ustedes saben orgullo montecristeño la tierra que vio para ir a Osvaldo Virgil Juan Marichal Stanley Castro Nelson Cruz una cantera inagotable de de talento Tony cuando y lléname un poquito ya lo que ha sido tu carrera en el béisbol de grandes ligas desde el 80 al 97 18 años incluyendo ahí unos 5 juegos de estrellas 4 de ellos con los piratas de Peaceful 82 84 85 86 y en el 89 con los cardenales de San Luis Tony cuando se produce la firma allá en tu natal Palo Verde ¿verdad Tony? así es perfecto así es ¿cómo fue ese proceso con tu mamá tu papá o sea la familia y y adaptarte ya cuando vas a a los Estados Unidos ese primer año en el 76 en la clase A de los piratas de Peaceful fue tan difícil ese ese proceso de transculturación de adaptarte a una nueva sociedad ¿cómo? cuéntanos un poquito de eso Tony bueno fue fue fíjate todos todos los 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 cambios a veces son difíciles y si tú quieres llegar tú tienes que que fajarte con con esos cambios eh cuando yo firmé pues a mí me dieron cuatro mil dólares por firmar que era mucho en ese entonces ¿qué pasó? no no ni para comprar el salto no dio para Martín ok oye cuatro mil dólares eran cuatro mil pesos con cuarenta centavos cuatro mil pesos con cuarenta centavos pero el caso el caso el caso de esto que cuando yo fui que fueron a firmar nosotros siendo una gente bien pobrecito pues mi mamá no quería que yo firmara pues mi mamá no quería que yo firmara yo tuve que rogarle a mamá yo tuve que que hincarme de rodillas hasta que llegó mi papá mi papá un obrero que lo que hacía era trabajar en el campo de guineo cuando eso cuando eso ya estaba el instituto al frente de eso y y y yo rogarle a mi papá mi papá trataba de conversar a mi mamá porque mi mamá era batuta y constitución o sea que todos los muchachos de Palo Verde pasamos por las manos de mi mamá o sea yo estoy seguro que algunos de ellos están escuchando este programa y y y quiero saludarlo a todos mis hermanitos todos mis hermanos de infancia eh donde yo digo que esos son mis verdaderos amigos porque con ellos fue que yo compartí eh toda mi pobreza toda mi mi felicidad eh compartí con ellos un pedazo de pan porque así eran cuando cuando compraban un pan pues lo dividían entre todos los muchachos que estaban ahí en ese tiempo no había malicia ni nada de eso pero un saludo si están escuchando eso pero me dije mami eh mamá déjame déjame si me va bien yo continúo y si no yo no puedo estudiar y con esa condición mi mamá me deja eso a mí me firman y inmediatamente a mí me firman me mandan a la liga institucional oye si Howie estaba tan seguro que a mí me firman y me mandan a la liga institucional inmediatamente y cuando mi mamá me llevó oye yo no voy a salir para los veles yo estaba verdecito era como ya tú sabes yo era verde y me lleva mi mamá al aeropuerto y yo asustado y entonces ella me estaba esperando Alberto Lloyd Nelson Norman Juan de Liza y Silvio Martínez ya ellos tenían su experiencia ya tenían dos años o tres años jugando allá en Estados Unidos entonces cuando llego allá me pasa que que entonces me hace falta mi familia me hace falta toda mi gente todos mis amigos todos mis hermanos entonces lo que le llaman me me pongo a pensar tanto yo no quería comer ni nada ya yo dije no yo me voy y Juan Juan Alberto Lloyd y Juan de Liza me dijeron quédese ahí quédese ahí tranquilo yo yo era tan yo estaba tan verde yo estaba tan verde que a mí es que me inventaba mi mamá tenía que matarme yo me me pagaba la pelea de una vez así estaba yo ya tú sabes ay 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 y que y que y que testigo de eso tengo a Juan de Liza a Silvio Martínez y y y a Nelson Norma que compartieron estos momentos ellos le pueden decir la historia de Tony Peña cuando llegué a Estados Unidos sin saber una palabra en inglés expresando 155 libras no me quería no me querían jugar porque tenía miedo a que me lastimara porque creían que yo no era capaz de de que echar una una reta 95 millas por hora y en ese entonces no era mucho que tiraban 95 millas por hora pero tenían tenían miedo pero yo le enseñaba a ellos le enseñé la dedicación que yo quería hacer yo le enseñé que eso era lo que yo quería anhelar eso era lo que lo que yo quería hacer que mi sueño yo no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en el camino para detener para detener a mí alcanzar mis sueños y gracias a Dios lo alcancé cada cada una clasificación cada un equipo tiene su historia cada clasificación tiene su historia hasta que llegué a Banderrillo adelante Tenchi tú sabes que cuando uno tiene la oportunidad habla con Tony y ese país a escucharlo como tiene también con las cosas que le expone inmediatamente le trabaja las cosas que han dicho otros Tony todo eso que tú pasaste al principio es una de las muestras por las que todos tus peloteros te dicen que tú eres su hermano que tú eres su papá tú era hospitalario con todos ellos incluso Leo Sánchez muchísimos que fueron peloteros y llegaron allá tú lo recibes como si tú fueras el papá de estos muchachos fue por eso ¿para qué? Tenchi yo yo pasé todas esas calamidades y yo pasé todo todo eso trabajo y yo no quería que ningún ningún muchacho pasara lo que yo pasé hubo un grupo una camada de muchachos que subieron juntos yo subí primero pero después vino una camada que subió todas juntas a grandes ligas Deño González Rafael Belial Félix Fernín Moisés Saló Polonia y todo pero los que estaban con los piratas José Lin que estaban con los piratas todos esos muchachos estuvieron juntos entonces Rubén Rodríguez entonces nosotros yo siempre yo siempre visitaba el campo de 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 Paroaciri yo me quedaba en Paroaciri Paroaciri la ciudad de los piratas es donde ellos tienen que tienen el complejo y en el complejo tenían todos los jugadores quedándose ahí ¿tú me entiendes? entonces cuando cuando uno necesita ayuda pues ahí está por ejemplo ¿qué aprendí? ¿de dónde aprendí eso? lo aprendí de de Pablo Cruz estando Pablo Cruz ya al final de su carrera pues Pablo tenía su su familia Pablo tenía su esposa Josefina a sus hijos que estaban ahí Ismael Pablito eh eh y estaban ahí sus hijas estaban ahí todos y Pablo dejaba a sus hijos para llevarnos todo en el play y a llevarnos todo en el play en un carro viejo que tenía y y ya tú sabes entonces Pablo fue quien enseñó a nosotros muchos de esos modales que llegábamos a las 3 de la mañana ahí estaba Josefina en el carro Josefina llevaba el carro y nos montábamos todos y Pablo Cruz nos llevaba a nosotros uno por uno a nuestro apartamento oye que es una de las cosas que a mí nunca nunca se me van a olvidar se me van a olvidar de 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 quién yo aprendí de todas estas cosas cuando un muchacho llegaba a las grandes ligas yo cogía a todos los muchachos que subían a las grandes ligas y me los llevaba para mi casa me los llevaba para mi casa ¿por qué? porque también necesitaban ayuda entonces me iba a permitir que si un muchacho se podía ahorrar 50 dólares por noche tenía que pagarlo una vez en mi casa estaba Belial Demio José de León Guante todo ahí en mi casa ¿por qué? porque nosotros vivíamos eso la unidad de nosotros era muy grande y por eso yo yo me desarrollé y con esa con esa con esa gratitud que que papá yo le da a uno ¿me entiendes? y Dios se lo paga porque Dios le paga a uno todo Tony viendo la lo que ha sido la evolución del del de la pelota el béisbol y sobre todo el de liga mayor hemos visto como en los últimos tiempos se han implementado y se han adoptado una serie de medidas tanto del punto de vista tecnológico sobre la base de tratar de de que el juego no sea tan extenso esas largas cuatro horas casi tres horas y media cuatro de pelota sin embargo hay mucho que entendemos en mi caso que soy un tanto tradicional de que muchas de estas medidas si bien es cierto que tratan de reducir el tiempo de juego a la vez intuyo en mi opinión desnaturaliza la esencia del juego y me explico hay un video suyo que cada vez que yo lo publico al instante eso tiene más de diez mil veinte mil reproducciones y es el famoso video donde usted pide la bola franca y luego engaña el bateador y lo ponchan cantado hoy en día con las medidas que se han adoptado que automáticamente ya se pide la transferencia de forma automática hoy en día un Tony Peña que tenía esa esa capacidad de engañar a los bateadores eso no puede implementarse hoy en día o sea producto de eso ya eso no tiene razón de ser eso que tú hacías en ese tenor que opina Tony Peña de todas estas medidas que se han implementado tanto tecnológicas como a nivel del juego per se como tal cuál es tu opinión sobre todo esto Tony bueno esto es muy difícil de poder digerir lo que está pasando en el juego de baseball estamos claros que el tiempo es trascendente y que las cosas pasan y la gente quiere mejorar ahora mismo el tema es de que la fanaticada cree que los juegos duran mucho pero si tú te pones a pensar inmediatamente comienzan a cambiar el juego pues ellos creen que van a a a más fanáticos yo creo a mi parecer que ellos lo que están haciendo es alejando el fanático del juego ¿por qué? porque hay muchas medidas que se están cambiando dentro del juego para agilizar el juego claramente la televisión es que para el evento ellos tienen que adaptarse a la televisión porque la televisión prácticamente es el que toma todo el tiempo yo creo que las medidas que están tomando son medidas que a veces el juego se torna un poco monótono ya las cuatro bolas malas pues ya tú sabes que muchos de esos lanzadores que tenían temor de tirar la bola dando cuatro bolas malas en temor que botaran la bola pues ya ellos están felices con eso estoy viendo en ese mismo orden de que esa jugada es lo que hace en un juego de eso vete para allá vete para primera vete para allá entonces hay muchas cosas que le están quitando esas cosas al juego o sea la intensidad del juego pues se le está quitando porque le están quitando esas cosas en el clásico mundial no sé si ustedes recuerdan el primer juego que jugamos contra Venezuela no perdón contra Colombia en un juego extraíne ustedes ustedes se dieron cuenta donde comenzó cuando comenzamos el juego extraíne usted se dio cuenta donde comenzó el índice se acuerdan con hombre en segunda el equipo que nos tocó perdió nosotros tocamos y ganamos o sea esas son de las cosas que que tuve los cambios en el juego ellos andan buscando tiempo y yo yo propuse que por qué eliminar puntos que cuesta un juego que le va a a cuesta un juego a cualquier equipo que tiene que ver que tan importante es el rodaje de la bola por el infil cuando se hace un out yo no le veo importancia a eso porque nosotros no cogen la bola y cogen la bola y se la tiran al piche y sigue pichando si tú te puedes notar es un tiempo valioso que se pierde cuando se está pasando la bola en el infil entonces hay cosas que ellos pueden echar mano para matar tiempo y no quitarle cosas al juego porque el juego lo está matando antes como tú llegaste a grandes ligas como damos muchos horrores remolcar 100 carreras eran estadísticas para extraordinarios Tony Wings esa gente daban 200 hits y eran los mejores hoy en día Tony una persona ha abatado cuareja se envasa ¿cómo tú evalúas esta sabermetría cuando esta se trata porque la sabermetría para una cosa es buena pero háblame de cómo valoran los peloteros hoy día y cómo lo valoraban antes bueno el valor de un pelotero y la evaluación de un pelotero son dos cosas diferentes cuando tú evalúas un pelotero tú tienes que evaluar el pelotero con la capacidad del pelotero hay dos tipos de 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 jugadores por ejemplo hay jugadores que son jugadores de poder y hay jugadores que son jugadores que es para jugar el juego pequeño hay una cosa que ha cambiado mucho en el baseball antes y ahora pues tú puedes notar que el on base por centro las veces que tú te envasas es eso o sea tú andas buscando un jugador de poder o tú andas buscando un jugador que tenga un on base por centro por encima de 325 entonces tú tienes que evaluar sus dos peloteros por ejemplo te voy a poner un ejemplo por ejemplo Johnny Damon Johnny Damon es un jugador que tenía un on base por centro muy por encima de los 325 325 alrededor de eso entonces si tú ves el hombre las veces que se envasa un jugador y las veces que un jugador da honrones ¿cómo tú vas a evaluar los dos jugadores? entonces han hablado del tiempo de juego el tiempo de juego ha cambiado ¿por qué? porque los parques antes eran más grandes y ahora se daban menos honrones el juego la pequeñez del juego era importante pero ahora con las dimensiones que tienen los parques que han cambiado las dimensiones porque la gente quiere ver más honrones entonces ahí es que está el impasse del juego yo me gustaría ver el hombre por centro a veces que un jugador se me envasa porque más oportunidad tengo yo de anotar carrera entonces el toque de bola el toque de bola aunque se regale un out es una cosa muy diferente porque tienes que saber cuándo tú vas a tocar pero ya el toque de bola se va se va a ir eliminando se ha eliminado tanto que si tú ve los partidos pues no muchos están tocando ¿por qué? porque la dimensión del parque es más pequeña que la que habían antes y los parques son más estrechos antes los parques eran amplios y para tú sacar una bola era más difícil entonces la evaluación es muy difícil de tú evaluar un jugador dependiendo de qué tú quieres que ese jugador haga a un jugador que tú lo quieres simplemente para jugar defensa pero si tú puedes ver si tú puedes notar que un jugador que juegue defensa que juegue defensa no le pagan igual que a un jugador que juegue que sea ofensivo entonces el juego se ha tornado un juego de ofensiva y la defensa se está por un lado oye papel y lápiz estamos aprendiendo aquí Tony viendo el caso de y voy a en ese caso necesitar tu opinión por ejemplo con Gary Sánchez que al igual que la posición que usted desempeñó es receptor y la pregunta mía sobre Gary Sánchez sigue en torno a lo siguiente usted lo visualiza a Gary Sánchez o entiende que él puede mejorar algunas quizás debilidades que tiene desde el punto de vista defensivo porque todos sabemos la capacidad que tiene Gary Sánchez y tiene también un buen brazo básicamente la parte que tiene que mejorar el bloqueo y quizás llevándolo los picheos etcétera ¿dónde usted lo visualiza a Gary Sánchez? ¿o dónde le recomendaría si le diera una opinión que siga perfeccionando como receptor sobre todo desarrollando desde el punto de vista defensivo esas situaciones que todavía debe seguir mejorando o en su defecto usted lo visualiza a largo plazo siendo un que se yo un inicialista de forma tal que pueda por el grado de dificultad que conlleva la posición dos de receptor quizás le recomendaría que haga eventualmente el cambio la transición a otra base sobre todo la inicial ¿qué le recomendaría Tony? Héctor cuando estaba en los Yankees Gary Sánchez que yo estaba trabajando con él yo siempre dije Gary Sánchez es receptor y siempre peleaba con todo el mundo en las reuniones por Gary Sánchez siempre estaba peleando porque Gary Sánchez tiene tiene algo que que puede convertirse en un paquete completo pero también como me decía Gary Sánchez si yo no bateo no juego o sea o sea que Gary lo que ha hecho es que él ha puesto todo su empeño en su bateo que es su lado fuerte Gary Sánchez es muy inteligente Gary Sánchez llama buenos juegos Gary Sánchez no es bruto llamando juegos Gary Sánchez es uno de los receptores jóvenes que llama muy buenos juegos ahora si Gary Sánchez quiere permanecer en la receptoría yo creo que él debe dedicar un poquito más de tiempo a su defensa pero como te digo como te digo es cuestión de tiempo yo creo que a través que van pasando los años el mismo Gary Sánchez va a entender va a abrir los ojos entonces él va a decidir sí tengo que trabajar tengo que trabajar en la receptoría y no trabajar cuando cuando tú le pones una máquina a recibir a 60 millas por hora porque no existe una velocidad de 60 millas por hora todo el mundo que han decidido ya está tirando 95, 97, 100 hasta 101, 102 sí o sea cuando yo trabajaba con Gary yo yo tenía temor de poner la máquina a una velocidad alta tú me entiendes por la por la importancia que tenía Gary Sánchez dentro del equipo tú no puedes tú no puedes mejorar trabajando a media trabajando a mitad de lo que tú en realidad hace en un terreno de juego cuando una bola viene a 103 tú no tienes tiempo para las manos al igual que cuando tú tienes una máquina tirada a 60 millas por hora o sea que cuando tú practicas yo mejoré y me hice el receptor pero fue la mala fue recibiendo la bola yo me ponía a hacer crítica a la máquina a coger la máquina a toda la velocidad ¿por qué? porque mi mano yo tenía que poner a rápida y Gary Sánchez uno que tiene que hacer dedicarle un poquito más de tiempo a su defensa sin pensar que se va a lesionar simplemente trabajar en su defensa y Gary Sánchez se puede convertir en un futuro en un queche que tiene todo el paquete yo todavía creo que Gary Sánchez se puede convertir en uno de los mejores sectores porque tiene la manera de llamar el juego tiene un buen brazo y lo único le cuesta a él es trabajar trabajar para mejorar su defensa perfecto Tony ese momento cuando siendo Mario el de las águilas esa imagen de la lomita tu hijo TJ Peña Francisco Peña y tú reunido cuando sucedió eso por primera vez tú estabas consciente del punto de vista histórico del momento que ustedes estaban viviendo o luego que vas al Clubhouse al Dogado que te das cuenta de lo sucedido o en la noche después del partido o al día siguiente tú estabas consciente del momento histórico que estabas viviendo ahí con tus dos hijos en ese partido no esto no no en ese momento lo único que tú piensas es dirigir un juego y tratar de ganar un juego de pelota yo después que sucedió eso después del juego fue cuando yo con mis hijos hablando que Francisco dijo papi pero que chulo eso y yo dije que nosotros tres juntos o sea esa es una cosa que solamente Dios le tiene a a a pocos seres humanos en el mundo que hacen la misma profesión la misma gente y tú poder hacerlo así públicamente sin esperar nada tú te ni cuenta que te da de esas cosas porque cuando tú tienes ojos tú estás muy caliente tú no tienes tiempo para pensar nada de cosas si tú mamá estás pensando la cosa que tú tienes que hacer para ganar un juego para ganar un juego y otra cosa era cuando yo dirigí a mis hijos yo era más duro con mis hijos que los otros jugadores porque y siempre dije siempre dije si yo tengo un juego en la línea y yo necesito a alguien que me dé 150% que me voy con un hijo porque eso no me va a traicionar así es Tenchi ya en la parte final hermano bueno parece que Tenchi no se escucha Tenchi así ya en la parte final Tenchi tenemos que terminar ah no no a Tony que aproveche entonces agradecerle Tony no tenemos que le mande un mensaje final al pueblo dominicano la situación que estamos viviendo quién mejor que Tony para hablarle a su país sí gracias Tenchi gracias gracias de verdad cuídense mucho ustedes allá eh una de las cosas que la gente tenemos que entender es que eh con esta pandemia no hay diferencia no no importa quién sea si tú estás en el lugar equivocado y te juntas y tú tú tomas la medida de precaución tú sabes que tú vas a morir esto no hay un sello en la frente que te diga no a mí no me va a dar a mí no a mí no me va a dar porque esto y que el otro a mí yo tengo dinero a mí no me va a dar no esto es para todo esto es para todos Tenchi y yo creo que nosotros eh aquí específicamente en nuestro país habemos mucha gente que somos ignorantes y escúrsenme si me están escuchando y alguien se alarma yo sé que todo el mundo tiene que salir a trabajar yo sé que todos los días alguien quiere salir a buscar su pan de cada día no todos tienen su comida segura y toda esa cosa y todas esas cosas pero tenemos que pensar podemos o podríamos nosotros aguantar equitiempo tranquilo esperando hasta que esto pase o arriesgarnos a morir a llegar nuestra familia porque si un padre de familia sale a la calle y sale a la calle a buscar el sustento de sus hijos y se enferma no solamente se va a morir él se va a morir la familia entera entonces nosotros tenemos que tomar precaución nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando nosotros tenemos que cuidarnos porque si yo no me cuido yo no puedo cuidar otro y eso yo creo que nosotros tenemos que entender y tenemos que porque está pasando cosas que es increíble increíble mira acá va a morir Víctor 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 un gran cantante un gran artista un gran desarrollador del arte dominicano y dime dónde estamos por qué nosotros tenemos que ser así vamos a tener un poquito de conciencia vamos a tener un poquito de conciencia para nosotros excelente bueno muchísimas gracias don Tony nuestro respeto y admiración para Z Deporte Z 101 Tenchi Rodríguez un servidor un honor contar en el día de hoy con este contacto suyo vía telefónica yo sé que el pueblo está muy satisfecho de todo cuanto ha escuchado de parte de usted que Dios le bendiga don Tony bueno gracias nos vemos el próximo sábado bye bye